¿De qué está riendo? Ya son las nueve casi eso. Ah, sí, sí. Gerardo Romano, en una revista esta semana, dice que a su edad, él en este momento elige tener varias amigas con las cuales intercambia, dijo cuatro o cinco, con las cuales intercambia charlas y sexo. Y que son relaciones así, abiertas, divinas, aceptadas, todas saben todo, y que él se la banca. Lo ayudó mucho la pasticita azul, pero además, él lo cuenta, pero además dice que es un hombre muy vinculado al sexo, que le encanta, le gusta practicarlo, que no se va a retirar. ¿Algún dato más contó? Está bien, ¿o no? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia, por ejemplo, así de cuatro o cinco amigas, amigos con los cuales compartir momentos sexuales a la vez, digamos? Siguiente tema. Recalculando. A mí no me preocupa. No, siguiente tema. No, me preocupa la rima, el apellido. Y quedan todos calladitos. ¿Qué hizo Molinero? ¿Se escondió? Se escondió Molinero, sí, sí, sí. Bueno, Osvaldo con nueva novia. Daniel Osvaldo. Mientras la veíamos esta semana, a Jimena Barón besándose con su bailarín, Mauro Callaza, ahora lo vimos a Osvaldo anoche, en el cumpleaños de Charly García, con la nueva novia, que es una niña de 20 y pico, divina. Ella, a los besos, abrazados, que sean felices. ¿No es cierto? Sí. Que sean muy felices. Y que coman perdices. Por siempre, por siempre. A propósito del cumpleaños de Charly, ¿qué le decimos a Charly? Que lo cumpla Charly. García. 6-8 cumplió Charly, inoxidable total, uno de los grandes mitos del rock argentinos, así que bueno, y lo tenemos vivo. Reconciliados, Rincón y Palazzo, juntos tras tres años. José Palazzo, representante de Charly, un hombre importante en el mundo de la música, y estuvo con Andrea Rincón también en el cumpleaños. Estaban los Ortega, una movida muy cool, muy rock, muy top. Así que bueno, nos gusta esta pareja. ¿Qué le ponemos a esta pareja? ¿Le habrá tirado algunos palitos? ¿Palazzo? ¿A quién le pegaron a un Palazzo de Rincón? ¿Qué pasó? Echalo. Es muy difícil. Palazzo bombón helado. La verdad que es un chiste tan... Bueno, Pergolini. Pergolini que ayer a través de las redes sociales se expresó respecto de Pampita, que va a conducir la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de radio. Y entonces Pergolini dijo, ¿pero alguna vez Pampita hizo radio? No. ¿Y pero qué tiene que ver? Bueno, se generó toda una polémica, a raíz de lo que dijo Pergolini. Es una conducción, no es un... Bueno. A raíz de Pampita, siempre Pampita en el medio de las polémicas. No, 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 no. ¿Vos Ventur qué opinás de esto? Que siempre se empieza. ¿Eh? El decorado se calla, para mí no existen esos virtuales. No se entiende a lo que se te dice. Un mamá. Ya me estoy diciendo ya, chiquita. Chao, chao. Muy rico todo. Chao, Ruxi. No vemos. No vemos. Chao. Y siempre se empieza el joven tour. Porque hay que opinar en contra. Siempre se empieza. La pluma vintage, Graciela Borges y la anguila, juntos en México. ¿Ustedes recuerdan esta etapa y esta revista y esta pareja? Graciela Borges es una de las más lindas actrices de todos los tiempos, la más querida, además. Con este hombre, ¿por qué le dicen la anguila? No, no, no. Títulos. Se fueron todos, se fueron todos, me dejaron sola. Bueno, allá por los 90, eran una pareja feliz. Le mandamos un beso. ¡Ven tour!